el juego, por si nadie lo ha adivinado ya que he repartido vasos de chupito y tengo una bebida que no voy a enseñar es el yo nunca entonces yo les voy a lanzar tres preguntas que ahora mismo no me sé porque esta chiquilla me ha robado el ordenador y me tienen que responder pero no las mires, que eso es trampa claro tía, no las he mirado ¿te estás haciendo spoiler? no, lo juro, no me he hecho spoiler bueno, creo que os la puedo la primera me acuerdo y mi vaso esto me recuerda al flúor vosotros hacías el flúor en clase era la mejor parte de la clase porque eran los 10 minutos que no hacías matemáticas se nota que no hay mucho dinero en producción si olieseis esto, lo estaríais notando yo esto me lo tengo que beber bueno, si me harías un favor la verdad alguna vez yo nunca le he llamado gordi a mi novio si solo fuese gordi he bebido no me lo puedo creer claro, y luego me vais criticando al pobre chiquillo que hace cisnes con las toallas la hipotenusa yo le he dicho toda la vez he dar yo chorra ¿qué le puedes decir a mi pareja? mira, yo voy a decir una cosa porque es que no creo que me voy a sentir mal yo he hecho corazones con pétalos en una cama ya lo he dicho todo en podcast criticando esto y eres tú esa persona soy yo yo creo que hay fotos ahora para el próximo vale, para el próximo tienes que traer la foto esto es una provocación vale me parece muy fuerte ¿para quién? ¿se puede decir? nombres nombres yo solo he tenido una pareja o sea, es que de verdad a ver de pro pro ya vale, tengo otra pregunta venga yo nunca he dicho que celebrar San Valentín era de ñoños y luego me he pillado un berrinche tremendo porque no han celebrado San Valentín conmigo me bebo todo el vaso somos unas niñatas y mala gente están bebiendo todas puede ser yo solo digo que odio San Valentín pero ya le he dicho a mi novio que como no me regalé algo dentro de tres días lo dejó y me montó el triple bueno y es que si soy tu novio ahora mismo y he visto el inicio del podcast yo creo que no ha llegado hasta este punto del podcast spoiler lo siento mucho ya le hemos perdido o sea confirmo lo siento pero si ya no está y luego la última el último de yo nunca yo nunca he visto una pareja feliz desconocida por la calle siendo ñoños y he pensado ojalá corten oh me bebo el vaso pero que pero como sois tan hijas de puta mira yo soy yo soy la típica que está en la calle y le mete la garganta hasta la tráquea eso si el de al lado no 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 la garganta hasta la tráquea la lengua la lengua me he hecho aquí un combo la lengua la lengua anatomía ha estudiado esta chica es que soy soy ilustradora pero luego si el de al lado lo hace pero que has dicho que no me ha quedado claro que yo soy la primera que ella es una guarra por la calle tía que es una marrana pero luego si el de al lado lo hace soy una señora mayor yo si lo he deseado no sé quién eran les he mirado mal si me estáis viendo sí estaba deseando que cortárais punto pues a mí me encanta la gente que se muestra cariño en donde sea me encantan a ver a ver también te digo no te des el lote el probador del Bershka te has dado cuenta que eres starter pack San Valentín has vendido joyas te gustan estas cosas soy el enemigo eres el enemigo somos hipócritas porque llevamos todo un podcast dejando yo eso siempre no no a ver vamos a ver es que yo San Valentín realmente es lo que he dicho no nos gusta y vendemos de que no nos gusta porque es algo en el que se consume mucho es una fiesta que se consume mucho pero por qué y nos encantan cosas cutres si te regalan algo que te gustara nos gustaría queréis jugar más al yo nunca venga va vamos a seguir un par de preguntitas más de yo nunca y despedimos este circo este primer episodio que ha quedado muy estructurado oye vosotros ponía cuando vuestros novios lloraban si no me escondo ojo esta pregunta era para mi yo lo sé pero es porque de repente sale su lado sensible y es como bueno es porque yo creo que somos una hablando alto y claro no estamos todavía acostumbrados a ver hombres sensibles y esto es así esto es así cada vez por suerte está mejorando la cosa pero es cierto que los hombres no tienden a mostrar la sensibilidad igual que las mujeres dicho queda total lo que pasa es que yo creo que hay como niveles en plan a mí me gusta que mi pareja sea sensible y tal porque así no tengo yo que adoptar todo ese rol dentro de la pareja de que siempre que nos pasa algo la que yo lo soy yo que sigue pasando sí porque yo lloro mucho pero hay límites y yo creo que por ejemplo Paula está en el límite de Candela Peña en Kiki por favor yo creo que Paula le pone pelis tristes a sus parejas para que lloren no yo solo quiero que se muera Susa es broma es broma que no estoy a ver que no estoy enferma que yo tengo un trabajo que no que yo te entiendo yo te entiendo pero yo reconozco que los hombres cuando lloran pienso que tierno no 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 por favor no no quería que vieran mira yo digo no quiero que vea este podcast de mis padres ya yo tampoco pero bueno es lo que hay lo esconderemos es lo que hay un poco yo digo que alguna vez alguna vez he alargado una discusión y la he sobreactuado para que llorara más cambio mis conclusiones sobre el podcast ahora mi conclusión es que Sara es la tóxica del podcast vale me estoy dando cuenta que sí o sea cuando tengamos que hacer un debate nos viene muy bien porque siempre vamos a tener la visión que nos falta la visión tóxica eres mala tía mira cuando salgas de aquí te puedo coger como en plan punching ball representando a todos mis exnovios y todo lo que me han hecho soy yo para soy yo la juventud no 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 culpemos a la juventud eso ya está en los políticos para hacerlo nosotras no eres de milky alley es bueno